Entraré sin desmayarme por tu salvación Tansaré sin desmayarme por tu gran amor Entraré sin desmayarme por tu salvación Tansaré sin desmayarme por tu gran amor Me estalla el corazón a hablar de tu amor Cuando tú no me cambies tú desde tu perdón Te quiero por tu amor, desde cualquier lugar Aunque eres tu unista y me caigo Entraré sin desmayarme por tu salvación Tansaré sin desmayarme por tu gran amor Entraré sin desmayarme por tu salvación Tansaré sin desmayarme por tu gran amor Tansaré sin desmayarme por tu gran amor Tansaré sin desmayarme por tu gran amor Cuando tú no me cambies tú desde tu perdón Te quiero por tu amor, desde cualquier lugar Aunque eres tu unista y me caigo Tansaré sin desmayarme por tu gran amor Tansaré sin desmayarme por tu gran amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!